El Rally Dakar 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 Ya esta tarde Van a ser las 2 y media Paso por el Male Moto Ahora se llama Original Porque así de que empezó el Rally Dakar Que cada uno Hacia su mecánica Son unos tesos En esa cajita Vienen las herramientas Las partes Y les dejan también portar unas maletas Que luego les muestro Un abrebocas Lo que vamos a ver es todo en realidad Male Moto, Original Llegan de la especial hacia su propia mecánica Cansados, como lleguen Tienen que llegar a hacer lo que haya que hacer Muy difícil, cierto Es que casi todos los pilotos Quieren regresar al Original Oliver Payne que tiene un super equipo Este año viene en Original Y hay varios pilotos super tesos Que ya no le ven Ya no le ven La vida a correr con mecánico Sino que les gusta hacer ellos un mecánico Osea, atrás de que el Rally Dakar es difícil Ahorita se lo ponen peor Una odisea A mi si me gustaría correr en esta categoría Pues No por los costos No consigues la plata para pagar los mecánicos Pero esto es otra aventura Ahí si uno debe saber de verdad De mecánica De todo Si un retenedor de la suspensión hay que cambiar el retenedor Obviamente si se funde el motor no Las llantas uno las baja y las tiene que llevar donde se las cambian Y volverlas a traer Un camello Esta cara es de amigos Este es un video Y en todas partes hay que dejar amigos Este loco Cuantos Rallys corrimos? Dos o tres? El era mi mecánico En el equipo anterior Ahora esta igual que yo Vea Ahí van llegando todos los del team Ahí van llegando todos Recogiendo los amigos Sebas Urquia Me ayudó muchísimo el año pasado Bueno la historia ya todos la saben Pero ahorita estamos disfrutando El también viene esta vez de fotógrafo con la familia Disfrutando, de relax Conociendo la otra canción Si, si Cuente pues hermano presente Que estoy hablando demasiado Estoy muy emocionado Lo dejo hablar Nada, muy bien Hoy voy a ver a mi hermano Otro año más corriendo en males motos En la categoría esta imposible Y Yo descansé este año y Y nada Disfrutar un poco con la familia Y ver todo aquello de otra forma Que ya sabes tu que cuando estas en carrera No se disfruta tanto Y ahora pues Tanto es nada Nada, nada, nada Y asi se disfruta mas Y bueno pues tienes mas tiempo para hablar con la gente Y para hacer cosas Bueno, si no lo ubican El es el hermano del Crespo Del Bob Patiño De Bob Patiño Exacto El anda en esta moto El esta corriendo en el original Lo se llama male moto Es una WR 450 Muy parecida a la Yistana que yo corrí Pero esta ya tiene Esta ya tiene Starte El año pasado Termino El año pasado Termino Super bien Le fue bien Este año va a ser mas duro A ver que tal Este año La navegacion mas dificil Los terrenos mas dificiles La arena, mucho calor Esta haciendo mucho sol Si Veremos a ver si aguantan las motos Y si aguantan los pilotos Bueno Ahí esta Nos estamos viendo toda la ruta loco Si Espero pues que me siga contando la incidencia Luego vengo para que me explique que tiene la moto Si, si, si No, no la puede tocar No, no Nadie la puede tocar Solo el Solo el Porque esa es la categoría donde el mismo piloto es el Le doy algún consejo si me pregunta Pero un poco mas Yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Si no lo descalifican Exacto Listo, vamos a seguir La gente ha preguntado mucho de Colombia y Latinoamérica Es que esto lo esta llamando mucho la atención Esta Oliver Payne otra vez Aquí esto es Esto es Otra carrera Osea los que veis allí que van tan rápido Igual esto no podrían hacerlo Pero Oliver Payne Esta corriendo en esta categoría Si Y hay varios Crack Habra que ver si aguantan el ritmo Yo te lo digo de verdad eh Si porque llevas acostumbrado a los mecánicos No, no, no Y a los masajistas Si Y las autocaravanas aquí A dormir en el piso Al piso La moto te la haces tu Y Todo La ropa, la ropa Todo Atiéndela, móntate la tienda Desmóntala por la mañana Bien Es complicado Hay que estar muy fuerte de cabeza para poder Para poder hacer esto Para poder aguantar Si, para poder acabar Luego vengo para que me siga contando mas Listo Un abrazo del diseño Un abrazo del diseño